Disney Plus Mariano te trae una oferta exclusiva, vas a poder disfrutar de una promo imperdible a un precio único por tres meses. En el tiempo hasta el 20 de septiembre, tus nuevas historias favoritas están solo en Disney Plus. Perú contra Brasil. Señoras y señores, muy buenas tardes, bienvenidos, el gusto de saludarlos. Aquí estamos por ESPN acompañándolos, este gran duelo tan, tan esperado por los que gustan del fútbol. Diego, bienvenido. El señor La Torre acompañándolos. Hola Diego. ¿Cómo va Mariano? Este es el momento de escuchar con atención y respeto el himno nacional. Escuchemos con atención el himno nacional. ¡Gracias! 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 a dividir la pelota Bruno Guimara es el envío largo que se hizo la pelota la va reventando la va sacando a cualquier parte habilitado pero muy largo el pase creo que el problema fue que anunció demasiado ese pase la defensa anticipó la jugada con mucha facilidad aquí a dividir Rofinha Sabio a lo largo tiró a colocar ¡Gol! ¡El Brasil! una gran jugada de ataque todo el mundo ataca en Brasil que bien hizo la pausa para no quedar enganchado estaba perfectamente habilitado señoras y señores 1-0 al partido allí va aquí a dividir va rechazando largo ¡Kispe! abre juego va rechazando largo largo en vía ¡Uy! la pelota se fue volando fue una jugada en cámara lenta al final fue un buen remate si convertía estaríamos hablando de un golazo ¡André! ¡Danilo! ¡Danilo! ¡Marquinias! ¡Danilo! ¡Abre juego! ¡Pereira! ¡Pereira! ¡Sabio! ¡El envío largo que se hizo! ¡Valera! ¡Cierra Custito! ¡Buen cierre! ¡Otra vez atrás tocándolo! ¡Lanza largo! ¡André! ¡Otra vez atrás tocándolo! ¡Lanza largo! ¡Piña! ¡Piña! ¡López! ¡Piña! ¡Pilota al medio! ¡Valera! ¡Cartagena! ¡Quispe! ¡Cartagena! Abriendo juego por ese lado ¡López! ¡Lanza largo! ¡Sabio! ¡Piña! 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 Lo movieron justo porque se venía un zapatazo ¡André! ¡André! ¡Abre el juego! ¡Allí va! Dominando la pelota, levanta la cabeza ¡Uy! Lo agarró para atrás Ahí está Va rechazando Largo Gallens Tiro demasiado Traba lucha y gana Y el árbitro Marca el final del primer tiempo Señoras y señores No deben estar muy conformes con esta Primera mitad, parecían temerosos Sin iniciativa Sobre todo en ataque No me sorprendería ver algunos cambios La orden del juez Segundo tiempo en marcha Sabio Bruno Vimara es El córner corto López Araujo A víncula Allí va El envío largo Rofinia Palón largo Colocada Abrió tanto el pie Que erró el arco La torre Muy buena maniobra en ataque Saben perfectamente Lo que están haciendo Bruno Vimara es Perú Todavía tiene un cambio por hacer Quizá este sería un buen momento Abre juego Y tiró A las manos El pelotazo largo Lo quitaron limpio Quispe El envío largo Aguantame Largo envío Atención El córner corto Quispe Callens Cartagena Cartagena Allí va el cambio de frente No más Allí va El envío largo Valera Lo movieron justo Porque se venía Un zapatazo Bueno Se caía de Maduro Es muy difícil seguir jugando Cuando las piernas ya no obedecen El equipo necesita un jugador fresco Alguien que tenga Más movilidad Gerson Gana en el balón Balón largo Pelota larga Tiro demasiado Traba lucha y gana Reyes reina Perú Tiene el panorama muy complicado Quizás puedan tener Una chance más En el fútbol Nunca se sabe Salva al arquero Señoras y señores El arquero volvió a exhibir Sus grandes habilidades Para atajar Rofiña Gabriel Magaláez Danilo Y abre el juego La derecha Sabio Insiste por ese lado Pelota al medio Ahí está Señoras y señores Lo que acaba de perderse Raro Como definió Este señor Clarísimo Hay que ver si entró justo Habilitado Veremos Porque Va a ser una grandísima jugada Pedro Estaba quitado Estuvo muy cerca De meter otro Zambrano Peña Señoras y señores Está sido final En el estadio Bueno Es cierto Pudo ganar cualquiera Tuvieron algo De mala suerte Y tampoco lo favorecieron Mucho los rebotes La verdad Cuesta entender La cantidad de oportunidades Que desperdiciaron Insólito Señoras y señores Nos estamos retirando Hemos finalizado ya la tarea Después de un gran partido Que hemos visto Repetimos Nos vamos Diego Un abrazo Mariano Gracias compañero Por abajo Será hasta cualquier momento Gracias Gracias Gracias